Bueno, don Lino, ¿qué le pareció? Y usted, doña Michi, también. Pues bien, a mí me gustó bien esta de los muchachos. Buena muchacha usted. Por lo que se mira bien. Amable sí es, un poco tímida es, pero hay que dar la razón. Sí, porque de todas maneras tiene que aguardar vergüenza, ¿verdad? Principiando no nos conoce a nosotros. Otra cosa es que es joven, no es una mujer madura que se ve aquí a esta pared de la vida. Yo le calculo más que tiene con sus 24 años. ¿Y a ver? No creo. Ah, tiene unos 20 años. Yo le calculo unos 21 años. Sí, está bueno. Gracias a Dios. Mira, si es un ramolino. Vaya, Julio, así, levantarse un poco el espíritu de andar buscando una patosa de ti. Y deja de estar regalando tu dinero. Vos, Gucho, ponete ahí. Mirate tu banquito. Un pan, al primero. Mirá, pues, Gucho, ahorita sí tenés que, tenés que ya agarrar formalidad. Si vos querés formar algo más, porque lo que dijo ella fue, una semana llevan. Sí, una semana. Pero lo que dijo ella es que conociéndose están. Sí. Y si vos querés algo serio con ella, ya tenés que dejar esas juntas con el chino. ¿Ese chino me sigue, vos? Ni igual. Deja de andar solo con el chino. Y dejar de estar molestando a alguna otra mujer que merece en la calle. Y dejar de andar gastando tus centavos por gusto. Gastarlo en cosas que te va a servir. Y ahorita que lo va a tener a ella, tiene que agarrar. Ah, sí. Agarrar formalidad de la gente. Ella le dijo el tiempo de irán. Tengo que agarrar, pues. Vos, Gucho. Y la otra cuestión está. ¿Qué vas a hacer cuando ella sepa que te deshaces con el chino? Sí, claro. Estaba en esa verga. Es pura chingadera. Que andaba a bolo. Ella no sabe, digo yo. No. Pero yo no sé que andaba a bolo. La verdad que sí. Pues sí andaba a bolo. A ver. No sé, pero vos todos modos tienes que platicar con ella ahorita que se van conociendo. Pero todo eso ya se quedó atrás de eso. Pero tienes que darle a saber en qué se platicas punto por punto. Pero que la he hecho. Que cosas has hecho. Porque si no le decís nada, todos los vas a tener ocultos. Cuando ella sepa, va a haber una reacción fuerte de ella. Y posiblemente se va a desanimar. Te va a mandar la punta a vos, ¿sabes? No, pero ahorita conociendo nos vamos. Pues por eso, como te digo. Comportaste como los machos de vera. Sí. Ya no tendrías abrazado con otro hombre ahí, nada. Pues sí. Pues esa es la, la... Pues yo lo que le pregunté a ella fue que... ¿Cuánto tiempo? Una semana, dice. Sí, una semana. Pero se ve que sí lo quiere, la muchacha sí lo quiere al Jucho. Va, que se ve. Se ve. Porque dijo, don Lino, yo le dije. Pero usted ¿se asegura de ir allá con los papás de Jucho? Yo soy chiviada, me dijo a mí. Pero ahí sí que yo lo quiero a él, me dice. Más grande hay una semana de vano, ¿verdad? Foran meses. Vaya. Y mira cómo, don Lino. Sí, más calidad. Qué valor de venir y hasta le dio un abrazo a usted, doña Noemí. Sí, sí. Ya me voy a ir porque tengo que ir a ver a mi papá y a mi mamá. ¿Cuántas pones ahí? Ahí tienes cuidado. Va. Hay que curar. A ver cómo están los abuelitos. Sí, vamos a ir a ver. A ver. Por su pie. Ah, ahorita ya no tengo nada. Ahí le da mi salud. Sí, pero igual ahí tienes cuidado. Sí, gracias. Va, doña Noemí. Va, por favor. Mira, Vichy. Ahí tienes cuidado, por aquí, por tu otro se va ahí. Por aquí. Va, por el estudio. Ahí tienes cuidado porque ya vio que la otra vez ahí se le metió su... Ah, sí. Ajá. ¿Y cómo va a ser pie? Deja, déjeme saludar. Deja, déjeme saludar. No tengo nada. Costoña Noemí, que es el azúcar. Ajá. Y usted dijo, no, no tengo, no tengo. Pero gracias a Dios. No hay mucho donde estén debajo. Ajá. Va. ¿Ten cuidado, pues? Va, pues. Nada, ya me he hecho. Ajá. Pues sí, don Lino. Sí, eso que le dio al Julio, va, pero no. Que se fije bien, que tenga paciencia, que la conozca. Porque tanto como él, así como ella, también tiene que conocerlo a él, va. Sí. Ambos dos. Ajá. No quiere que la vaya a dejar en moto, Lino. No. Ya voy a regresar. ¿Te quieres cuidar, pues? Vaya. No quiere que la vaya a dejar en moto. No quiere. ¿Quiere caminar? No es malagradecida, eh. También quiere caminar, Lino. Lino. Ya le sanó la canilla. Lino. ¿Y por qué tanto sale doña Michipe? ¿Hm? ¿Por qué tanto sale doña Michipe? ¿Por qué tanto sale? A ver, usted. Cuando una toallita llegó, Lino, tenga cuidado, Lino. ¿Ahorita? Por el sol, digo. Ah, no creo, Lino. Recuerde que hoy en día nosotros, los hombres, andamos viendo por ahí, a ver que cae por ahí, va. Ah, yo digo que nosotros. Nosotros, de los hombres, andamos viendo que cae por ahí, va. ¿Pero no les dijeron que son medio hombres, güey? Pero, pero ellos, hermandados, juez. Ah, tenga cuidado, Lino. O sea, que ya estás pensando mal en lo que anda haciendo, mamá. ¿Qué le has visto cosas a ella, va? No, digo yo. Como decir, nosotros, los hombres, andamos. Hasta vos te echas en cuenta de que andamos buscando ahí. Porque yo he sido uno de esos también, cuando estamos viendo algo a ver qué calle va. Don Lino, lo que le quiere decir el chino es que tengan cuidado nosotros, los hombres, dice él, porque se enamoró de Doña Esperanza o no se ha enamorado de Doña Noemí? Ah, pero con plan amica, que tenga mucho cuidadito el chino, si, quiere arriesgar algo. No hombre, yo digo que hace algo va Don Lino, va Don Lino, va Don Lino, va Don Lino, va Don Lino. Yo digo que a Don Lino, viendo Doña Michi, yo digo que viendo, no, pero que le has visto a ella, si ella le ha visto algo para Chino? Si Chino, mira, si no le has visto algo, tenés cuidado, porque uno por hablar a veces se meten problemas. Yo, pues, esto no lo he querido decir a Lino, yo lo he visto a Doña Michi, que le cae llamar un teléfono que tiene en fin, a la hija Don Lino, tal vez la hija. Pues, ¿quiénes pueden llamar ahí más? Porque llamar, cualquiera puede hacernos llamar, por ejemplo, a mí me pueden llamar ahorita. No metiéndole cabeza en mi papá, hasta esta parte. Pero lo que yo sí eché de ver es que acá compré otro teléfono, ayer compré un teléfono nuevo, cargarita. Ah, ¿qué chica? Un negrito. Ajá, es nuevo. Un liberado de dos chips. ¿De dos chips? ¿Y se lo llevó? Se lo llevó, pues, si no lo dio. Mira, hasta su toallita se llevó, porque esa toallita la pueden ocupar para algo más. A ver si no se llevó para qué le puede servir. ¿Pero es para el sol, don Lino? Eso pienso yo. Se está mucho sol, ahí. ¿Cómo? Dije, para sudar ella, ¿vale? Para secarse la cara. Ah, pero tenga cuidado, Lino. Tenga cuidado. Pero si vos ya le has visto algo, pues... Si vos ya le has visto algo, decíselo a mi papá. No, no voy a creer, ni dejar de creer, porque... Si. Vos estar yo, mira... Con una malicia ahí fea, porque... Uno... Si menea la boca, es porque... Ya se ha dado cuenta de algo. Si, ya vio algo. Si, ya vio algo. Bueno, de eso he visto yo a veces que le cae llamar un teléfono que tiene. Pero no lo has visto con otro? No. Bueno. Para que le cae llamar, como ya ves que... La... La... La hermana, pues... Ah, pero no es de confiar vos. Si, la verdad, ahorita ni... Pero en su misma sombra no confía a uno vos. Si. Eso es cierto. No es de confiar, Lino. Tenga cuidado, Lino. Pues está bueno. Cuando venga, le voy a preguntar... Porque... Ayer salió también. Ah, imagínese. Ayer salió para allá. Ah, imagínese. Si antes... Oye bien. Antes, cuando a ella no se veía... No le había salido el grano en la canilla. Ella casi día a día salía para allá. Ajá. Ahorita como ya está buena su canilla. Si. Y cuando... Tenía la llaga en la canilla. Ahí es donde ella se jalaba. Ahí no salía. Y ahorita como ya le sanó. Yo me estoy dando cuenta de que salió ayer. Y ahorita se fue otra vez. Ah, imagínese, Lino. Pues si a ver a los papás va, pues... No digo nada yo, porque la verdad... No tiene que ir a ver. Son sus padres. Sí. Ahí. Pero si algo, otra cosa mala... Anda viendo allá, pues... Está fregado, eh. Tenga cuidado, Lino. Tenga cuidado, Lino. Tenga cuidado, Lino. Porque... La toalla la pueden ocupar para varias cosas. ¿Cómo qué? Para varias cosas. Eso le diría que para qué. Jajaja. Ay, no. Ah, pero esto es ocupo para lavarse la cara... Para secarse la cara. ¿Qué pasó? Para lavarse la cara. Para secarse el cuerpo. Uno cuando se baña. Pero... No es solo para eso. Por ejemplo, para el sol. Se lo ponen aquí, ve y... La sombra. Sí. Cuando uno va a eso también... No tiene una sombrilla. Va. Digan, va. Cuando uno va a eso, que para el sol, pues... Va, está bien. Pues si yo me imagino que para... Para el sol, o para secarse la cara, pues... Sí. La lleva ella, pues... Hasta aquí no sé, va. Ah. Solo ella sabrá sus... Pensamientos que... Que llevan. Ajá. Por eso vos chines, ¿sabés? Ah, pues sí, los niños, porque... No. Después pueden haber problemas, ¿verdad? Yo no sé, no. ¿Usted no le dice nada? Yo no. Yo cuando salgo, miro a Juan, pero yo ni pongo coco, porque lo único que no quiero es tener problemas. Más de los que he tenido. No es mi mamá ni a la boca. Pues no le digo, Juan. Es cierto. Pues todo modo, ya... Pero ya lo de mí no lo ha engañado a usted, Pañuelino. Va, que no. Ay, saber... Pues hasta ahí no sé, no, no... Yo no le puedo decir sí... Ni no. Porque ahí solo ella sabe la mera verdad. Ajá. Solo ella sabe. Es la única. Sí. Dios es el primer y ella es la única que sabe. Sí. Que se ha hecho cosas por ahí... Sí. Pero sí ha habido problemas feos más antes, pero... Pero que yo, oiga bien, la haya visto ella con mis propios ojos, y agarrada de la mano con algún hombre, eso jamás la he visto. De que sale... Antes salía seguidito, sí salía. Ajá. Y ahorita ya empezó otra vez, pero... Tenga cuidado, Lino. Porque no hay que confiar. Sí, entonces los papás va... Calidad. Pero que no se vaya a meter a otro lado, porque ahí sí... Va a estar feo así. Sí. Sí. Pero tenga cuidado, Lino. Está bueno, Chino. Pero bueno, si voy... Las miradas que sale allá, monta el microbus, me debías de decir confianza. No somos hombres, pa. Pero no los papás aquí en Jabalí, vi en los sitios. Pero como él solo me dice, te da cuidado, te da cuidado. Te da cuidado, hay que saber lo dice, va. Ajá. Pero si hubiera ido, si... Yo supongo, va. Si va para donde el papá, le hubiera dicho, Lino, anda déjame. Eso varias veces se ha hecho así que... No querió que yo la voy a dejar en la moto. Lino hasta la rogó y le dijo que no. Varias veces, la vez pasada, no se acuerda si... No me acuerdo si se... Aquí están ustedes cuando yo les... Te llevo en la moto. No. Mujer a piede. Están asustando, ya. Ay. A ella es la que no le gusta que yo la lleve. Ya, le digo, Lino. Tenga cuidado, va a ver. Cuando venga, le voy a preguntar a ver. A ver cómo están los viejitos allá. A ver qué me dice. Cierto. ¿Verdad? Ahora si voy a mirar que anda con una canita más corta que la otra, pues. Es cosa seria esa. Ah, sí. Ajá. Bueno, Lino, nosotros nos vamos a retirar. Ahí. Está bien. Tomo, gracias que me dijiste chino. Así que... Si miras algo, otra cosa te encargo. Como cuates. Ok. Hay chiles donde la elvia, nosotros a comer, vamos a ir ahorita. Ajá, ahí va. Ajá. Por si usted quiere. Por si usted quiere, como no. Va, está bueno. De repente. Pues como que hace cuerpo allá, sabe? Ajá. Toma. No, gracias. Sé que nos vemos. No. No. No, no. No, no. No lo tengo.